Yo soy Luis Fernando y en este video te voy a contar acerca del asesinato de Pamela Buckley y James Frown. Hoy les traigo una historia que está para dejar los helados. Vamos a hablar del caso super misterioso y espeluznante del asesinato de Pamela Buckley y James Frown. Prepárate porque esto se va a poner heavy. Vamos a retroceder un poco en el tiempo hasta 1976. Estamos en Sumter Country, Carolina del Sur, un lugar tranquilo y con mucho verde, típico de esas zonas rurales de Estados Unidos. El 9 de agosto de ese año, un camionero que pasaba por una carretera secundaria descubrió algo que no podía creer. Los cuerpos de un hombre y una mujer tirados a un lado del camino sin identificación y con claras señales de haber sido asesinados a sangre fría. Estos dos jóvenes, que más tarde serían identificados como Pamela Buckley y James Frown, habían sido brutalmente ejecutados. Pamela, una joven de 25 años y James de 30, fueron encontrados con múltiples heridas de bala, lo que indicaba que el asesino no tuvo piedad. Ambos estaban vestidos con ropa casual, pero no tenían documentos ni billeteras, ni nada que ayudara a identificarlos en ese momento. La policía llegó rápidamente al lugar y comenzó a investigar, pero ¿adivinen qué? No había muchas pistas. Ninguna de las personas que vivían cerca del área escuchó o vio algo sospechoso. Era como si estos jóvenes hubieran aparecido de la nada y luego ¡puf! Simplemente fueron asesinados y abandonados. La investigación se complicó porque no había reportes de personas desaparecidas que coincidieran con las descripciones de la víctima. Durante años, Pamela y James fueron conocidos simplemente como Subtercontin 2, los desconocidos de Sumer Conti. Pero las cosas no quedaron ahí. Pero las cosas no quedaron ahí. La comunidad y la policía no se dieron por vencidos. Gracias a los avances en la tecnología forense, en 2019 se realizaron nuevas pruebas de ADN. Finalmente, en 2021, se logró identificar a las víctimas como Pamela Buckley y James Paul después de 45 años. La identidad de los dos jóvenes fue revelada, pero la pregunta del millón seguía en pie. A pesar de este gran avance en la identificación, la razón detrás de su asesinato sigue siendo un gran misterio. Se han planteado muchas teorías. Algunas personas piensan que podría haber sido un robo que salió mal. Otros creen que tal vez se involucraron con gente equivocada o que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Este caso nos recuerda que la justicia puede tardar, pero nunca debemos perder la esperanza. La identificación de Pamela y James fue un gran paso, pero el verdadero cierre solo llegará cuando el culpable o los culpables sean llevados ante la justicia. Si les gustan estas historias de misterio y crimen, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Manténganse siempre atentos. Yo soy Luis Fernando.